Un poquitito, un poquitito te puedes emborrachar dos copas de vino Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Hoy yo vengo por lo mío Vuelo directo de Miami para Río Haciendo que lo vale todo el caserío Me trajo a ti ni un mal, no es tremendo lío Deja que le sube el bajo, es lo único que yo te pido Me gusta darle duro contra las paredes Diamantes brillando en la cabeza a los pies Y el que está a lo mío se ganó la loto Porque hoy no le bajamos a tomar mando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Se motiva la nena de party Con un flow safari El bebé si contento es cuando llamo a Becky G Tenemos todo el drip, drip, todo de cuchichi Te tengo un bobao como Lela Guayna, bitchy Vestidito corto sin nada de bajo Eh, pa' esto este trabajo Tenemos el honey, expensive caro Yo estoy con la mía y el resto pa'l carajo Tu si, tu si, tu si quieres Yo tengo bebé, quiere pa' que va a pedir permiso Si también, pero no se puede Conmigo bendecido, esto no sale en la pared Tu si, tu si, tu si quieres Tu si, tu si, tu si quieres Estamos armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Tiene, tiene, tiene Anita Anita Beggy, 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 G